Música Ray Charles Robinson vio la luz por primera vez el 23 de septiembre de 1930. A los 5 años contrajo glaucoma, que le fue robando la visión de forma progresiva. A pesar de que la situación económica de su familia le impidió tratarse, su madre le dejó una valiosa enseñanza, ser autosuficiente. Estudió en un centro educativo para personas no videntes, donde le enseñaron a leer y a componer música con el sistema braille. Siendo aún muy joven, dejó la escuela y se mudó a Florida para ganarse la vida como músico. Tras establecerse como una estrella local, forma un grupo con el que lanza su primer disco y empieza a hacer giras por Estados Unidos. Durante su trayectoria musical se encargó de mezclar la música gospel con patrones vítmicos del blues adornado con tintes del folk, country y jazz. Su forma tan peculiar de tocar el piano y de cantar lo hicieron ganar 17 Grammys y muchos otros reconocimientos. Además de dejar huella en el ámbito musical, Ray legó al mundo una fundación que se encarga de brindar apoyo financiero a la atención de personas con trastornos auditivos. Los músicos invidentes no pueden solo sentarse y leer notas. Estos deben tocarlas, entenderlas y memorizarlas para poder tocar una melodía, lo cual indudablemente influyó en el arte de Ray Charles Robinson. Gracias. 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 Gracias.